Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, también en estudio. Durante esta jornada se realizó la Marcha Nacional de la Federación de Pobladores y Pobladoras. Acá en la región del Bío Bío también se reunieron en la plaza dos tribunales en el centro de Concepción, alrededor de 14 comités de vivienda, exigiendo la lamentable crisis de la realidad habitacional en Chile. Cerca de 600 mil viviendas es el déficit que hay hoy en Chile. Y las autoridades, el Poder Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto con el Plan de Emergencia Habitacional. En ese sentido, el gobierno de Gabriel Boric ya se planteó el compromiso de la construcción de 230 mil viviendas de aquí al 2026. Para la región del Bío Bío también ha aumentado un poco esa cifra en una extrapolación que llega cerca a las de 20 mil viviendas. Pero al parecer tampoco eso ha sido suficiente. Es por eso que los comités han llevado años de trabajo para una solución habitacional. Conversamos con representantes y también con personas que participaron de esta actividad. No vemos en estos dos años casi del gobierno avances, tenemos avances que veníamos trabajando con Servio anteriormente. Ahora, si quieren llegar a esta meta que tiene el gobierno, tiene que hacer compra directa de los terrenos porque en los suelos de Concepción, por la especulación inmobiliaria, ha crecido el valor del suelo. Hace tres meses que estamos organizando como comité para nuestra vivienda, para todos, porque obvio no tenemos la facilidad para sacar un crédito apotecario y se lo hace difícil y ahora en este momento tenemos que hacer esto para poder tener nuestras casas, nuestras viviendas con todo el grupo. Bueno, en Talcahuano usted ve, hay muchísima gente que no tiene hogares, que no tiene casas. Entonces para eso se está luchando, para eso se forman los comités, para eso se marcha, para que la gente pueda tener su casa propia y las autoridades puedan tomar en cuenta eso porque hace muchos años hay comités que tienen años que no tienen su casa propia. Vivienda y vida digna era una de las consignas de las personas que participaron entonces de estas actividades. Vamos a consultar con la autoridad regional en vivienda sobre, acerca de las soluciones, acerca de estas demandas. También se habla sobre la situación política de cómo se están viendo la usurpación de terrenos, algo que también preocupa a las personas porque es una de las medidas, pero también hay temas contractuales que tienen que verse. Por lo pronto, el trabajo de las autoridades se enfoca entonces en el plan de emergencia habitacional que tiene desafíos, pero sin embargo se están trabajando de manera intersectorial, interdisciplinaria, con varias instituciones, tanto públicas y privadas, para que este déficit de vivienda a nivel nacional y regional disminuya en el tiempo. Perfecto, Flavio, muchas gracias por ese completo informe. Gracias por ver el video.